Lo único que te digo, te vuelvo a repetir, lo espero yo, que alguien me diga que se entregue, nada más. Es mi respuesta. Usted espera que su hijo se entregue ante la justicia. Sí, sí. Yo le pido a él que él se entregue, porque estamos pasando mal yo aquí y los otros, mis otros hijos en Buenos Aires. Bueno, esa es la primera parte, el deseo de la madre, que se entregue, que ella dice en un momento, con una mano en el corazón de él y otra en mi corazón, le pido por favor que se entregue. Por supuesto, la madre también dijo que en alguna otra ocasión, creo, que si ella supiera algo lo entregaría. Claro, aparte, ellos dicen, la estamos pasando mal. Entiendo que no para victimizarse al nivel de la familia de la víctima, que ellos son los que realmente la están pasando mal. Pero claro, son personas que están señaladas en el pueblo donde viven ellos, son señalados, ya los conocen. Y evidentemente la sospecha de que lo están ayudando va a estar latente hasta que aparezca. Eso, y además, me pongo en el lugar de esa madre, ver a tu hijo, darle un tiro en la cabeza a su compañera de trabajo, decís, pero un monstruo. Pero además, género un monstruo. O sea, hay un punto donde, bueno, vos sos madre y perdonarás como puedas a tu hijo en todo, ¿no? Pero no deja de ser una imagen desoladora para eso. Ahora, cada vez que veo, que volvemos a ver, ¿no?, el resto de la cámara, es como me da una sensación, obviamente yo no soy perito ni nada, ya lo sabemos, pero me da la sensación de que está todos muy tranquilos y ayudando, ¿no? A mí no me, yo no puedo creer esto. No sé, es como rápido. A mí me da más como que se quedaron, que no se quiere mover nadie, están paralizados. A mí ese es miedo de, ante la escena, y siguiendo un poco lo que... Porque vos imagínate, si vos pensamos que lo estaban encubriendo, todos los compañeros encubriendo. Es muy difícil. Pero igual una vez que hay un asesinato, pero igual una vez que hay un asesinato ahí adentro, las cámaras las iban a tener, aunque no las mostraran. Está bien, pero si yo soy... ¿Qué es el cortado? Porque Martín hizo referencia hace minutos a la defensa de la víctima, por cierto, que sostiene en efecto que podría haber sido algo así como un plan. Obviamente, ya sabemos que ahí adentro se vivían situaciones de violencia laboral, lo dijimos, lo analizamos, todo el mundo a esta altura lo sabe, había respireces, había tensión, cosas no saladas, en fin, mal manejo por parte de la peluquería, de cuestiones internas. Ahora, de ahí a que haya un plan colectivo para matar entre todos, aunque haya disparado uno solo, al empleado, y me parece mucho. Aparte... Hay una escala diferente, y siguiendo un poco tu tesitura, Mariana, me escribía recién la licenciada Alicia Crosa, que es una persona que trabajó 30 años en cárceles, que es muy, pero muy proba en la materia, trabaja, digamos, justamente desde el punto de vista del examen, de la psiquis de los presos, y me decía, es una persona, por lo que veo en las imágenes, que estaba en un brote. Claro. Y estando en un brote así, muy probablemente vaya por el lado, después hay que ver, ¿no? Por supuesto, ojalá que no, pero por el lado, digamos, de lo que vos decías, ¿no? De que después se haya eliminado. Pero es raro lo de... Que haya quitado la vida. O sea, es una posibilidad. Es una posibilidad. Es raro, ahí ya se entendería por qué tanta la demora, porque en caso de que se haya quitado la vida, ahí ya es más difícil, porque no es el celular, no va a buscar comida, no habla con nadie. No es movimiento, claro. Lo que dice Franco es muy cierto. Supongamos que, como cree el particular, el querellante, en este caso, que es el doctor Dragán y la familia, haya sido un plan para cometer el crimen. ¿Qué es lo primero que hacés? Desenchufás la cámara de seguridad y decís, no andaba la cámara de seguridad. Claro. Se terminó. No hay ninguna imagen del hecho. A mí me suena muy extraño. Es difícil sostener esa idea. Es difícil y es obvio que él estaba en un brote en donde cuando vos ves a un loco que está loco en el momento disparándole a otro, yo me... Te da miedo. Te paralizás, obvio. Lo que sí llama la atención es que el primer instinto no sea ir a ayudar al que le dieron el tiro. Ni el primero ni el segundo, porque las cámaras siguen y nunca vimos a nadie acercarse a la víctima. Solamente justificaría eso que estuvieran todos amenazados. O sea, que él hubiese amenazado a todos. Que nadie se acerque. El sentido del doctor Dragani es buscar también responsabilidades civiles. Claro. Por eso amplía la historia. Por pláticos de civiles. Por eso amplía la historia. Sobre todo para el dueño de la peluquería. Exacto. Vamos a la segunda parte del audio de la mamá de Germán, el asesino. ¿Usted no tuvo ningún contacto telefónico con su hijo? Nada. Del momento que me avisó otro hijo, nada. Porque él no se ha bloqueado, no se lo ha apagado, no sé lo que ha hecho. Nada. Hasta el día de hoy. ¿Y cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su hijo? Y no sé, había hablado, él la pasó, no sé, dos o tres días, no me acuerdo. Siempre hablábamos, pero no todos los días. Pero bueno, todo bien. Estaba en el trabajo como siempre en la peluquería. Él vivía trabajando. Aquí me visitaba a los 20 años y nada. Estaba, me dijo, yo no voy a estar mucho porque me tengo que ir a trabajar. Para podernos ayudar, porque la casa ha sido con el esfuerzo de todos. Gracias. Gracias.